Ahí está con nosotros Hermano de la hermana que está Eso es lo que hay Vea ese, muy rico voz ¿Dónde está la gente en el Pacífico? Palma, 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 palma Hoy, nada va a tumbar Hoy, nada va a tumbar Esta noche me amanezco Muéstrame la palma, muéstrame el pañuelo Muéstrame la palma, muéstrame el pañuelo Muéstrame la palma, muéstrame el pañuelo Y para allá, y para acá, y para allá, y para acá Y para allá, y para acá, y para allá, y para acá Y uno Y dos, y tres, ¡eso! Vamos a hacer honor al Pacífico, mi señora Madre está muy cansada, pero la voy a invitar porque es importante mantener nuestra cultura siempre. Y vamos a hacer en este momento una clase rápida de baile de curulaba. La canción que más le gusta, mi querida Madre, y quiero que le den un fuerte aplauso a la maestra, a la matrona. ¡Fuerte aplauso para Marisa! Ella le va a enseñar cómo se baila en curulaba, con el pañuelo abajo, las mujeres elegantes, elegantes, bonitas, pasos lentos, hacia los lados. ¡Se gira la bola! ¡Se regresa la bola! ¡Calentura para aquí! ¡Calentura para allá! ¡Una agullita aquí! ¡Y otra agullita para acá! Estoy de tiempo en comienzo, cuando la gente va a salir y van a gritar una cosa increíble que dice así. ¡Calentura para aquí! ¡Calentura para allá! ¡Calentura para allá! ¡Una agullita aquí! ¡Calentura para allá! ¡Canada viene una canchaloa, esta que quita Marilón! ¡Calentura para allá! ¡Calentura para allá! ¡Calentura para allá! ¡Arriba! ¡Suelte! 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 ¡El mundo abrigando! ¡Suelte! 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 golpe, golpe de tu lado decae, golpe golpe, golpe ¡Histeria! ¡Súbalo! ¡Lo baja! ¡Súbalo! ¡Bájelo! ¡Súbalo! ¡Bájelo! ¡Súbalo! ¡Bájelo! ¡Súbalo brincando! ¡Gracias, Javi! ¡Gracias, Javi!